Y arriba, y arriba, y arriba mujeres Y la gente de Cruz Quemada Guerrero Y eso, la familia Tornés Muévela, yeah, muévela, yeah Muévela, yeah Y que se muevan las mujeres solteras, yeah Muévela, yeah, yeah Desde mi tierra les traigo Estos son de Sicilena Para mi gente de Guerrero Y la costa oaxaqueña ¡Sí, señor! ¡Viva, lleva, lleva, lleva! ¡Eh! 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 ¡Para mi compita Arturo! ¡Y eso! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Eh! 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 ¡Y arriba, y arriba, mujeres! ¡Eh! 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 Y un pajarito voló De alabarda de un convento Y alegres están las monjas Con el pajarito adentro ¡Eh! ¡Oh, eh! ¡Eh! ¡Eh! Y zapatillas de señores ¡Exitua! ¡Eh! 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 ¡Llévala, llévala! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Llévala, llévala! ¡Voy a buscarme un amor Que a diario me esté queriendo Que tenga el empeine grande Para hacérselo mordiendo ¡Sí, señor! ¡Voy a buscarme un amor! ¡Voy a buscarme un amor! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Voy a buscarme un amor! 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 ¡Voy a buscarme un amor!